Guillermo Nielsen, ¿se puede comparar una cosa con la otra? ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y Venezuela? Bueno, yo creo que es una diferencia gigantesca. Yo no lo veo comparable de ninguna manera. O sea, la situación de emergencia que hay en Venezuela es así. Lo vemos... Además, no es una abstracción para los argentinos. Los argentinos todos los días tratamos con jóvenes venezolanos que vinieron a trabajar en Argentina, sea en restaurantes, en estaciones de servicio, etc. Todos educadísimos. La verdad, las cosas que cuentan son muy complejas, muy difíciles. Le vamos a preguntar también a Eduardo José. Breve, vamos a hablar con Guillermo Nielsen de la situación económica de la Argentina, pero yo le quiero preguntar si él es el hombre que se atrevió a desafiar a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Después de la pausa te lo cuento. Con Guillermo Nielsen, acordate, después el debate de intelectuales entre Eduardo Josani y Luis Tonelli, después dos intendentes del Conurbano, uno del oficialismo de Cambiemos, Martignano Molina de Quilmes, el otro de la oposición, Juanchi Zabaleta de Ullingham. Gracias por estar con nosotros, Nielsen. A ver, ¿por qué decía yo el hombre que se atrevió a desafiar a Cristina? Porque usted dijo públicamente que Axel Kicillof era ignorante de las leyes de mercado. Y Axel Kicillof... Mercado de capital. De capital. Hablábamos de New York, de las formas que tiene uno de manejarse ante la legislación de Wall Street. Y Kicillof es el protegido... Kicillof es Cristina. Se equivocan los que piensan que Kicillof es la cámpora, al contrario. Tienen serios algunos problemas de cortocircuito. Viene de otro grupo, otra grupación. Son tontos pero no tanto, ¿no? Es el niño protegido de Cristina. Por eso digo, ¿no le llegó nada, ninguna protesta? No, para nada, ¿no? Además, quedó claro cuál era el contexto en el cual venía ese comentario, ¿no? Antes de meternos en lo que es la campaña de Alberto Fernández, de sus definiciones, vamos al tema de hoy, que es la baja de la tasa de interés de Estados Unidos. Pero, a ver, ¿qué significa eso para la Argentina? Para la vida diaria de todos nosotros, porque para aquellos que se les habla de este tema y no llegan a fin de mes, dicen, ¿de qué me estás hablando? No, no, claro, claro. No, esto es importante y es positivo para Argentina, no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Argentina, si estuviese en otro momento, si hubiese una situación de estabilidad, de previsibilidad que hoy no está en el mercado, podría aprovechar muy bien esta baja de tasa. Esta baja de tasa es lo que va a hacer es que muchos capitales se retiren de Estados Unidos buscando tasas de interés o retornos más altos. Entonces va a haber una migración, sobre todo a mercados emergentes. Argentina hoy, por esta peculiar situación, por la incertidumbre que hay en cuanto al resultado electoral, a las políticas a seguir, etc., no está en condiciones de absorber mucho este capital. Esto va a ser muy favorable para varios países vecinos de la región que tienen una situación muy estabilizada, ¿no es cierto? Colombia, Perú, Uruguay incluso, Chile desde ya. Pero esto es muy beneficioso para todo el mundo emergente. Por esa razón la City Porteña hoy lo tomó, pero... No, claro, porque el impacto con Argentina es más... Hay más ruidos que no hacen que sea tan directo. En cambio, yo no miré los indicadores, pero mañana sería bueno ver qué es lo que... O en los próximos días, porque tampoco es inmediato, pero en los próximos días ya vamos a ver cómo mercados emergentes se tonifica. Otro de los temas del día, y es que algunos bancos, Nación y algunos bancos privados, subieron la tasa de plazo fijo a 52% anual. Sí. ¿Eso qué significa? Porque cada vez que sube la tasa, todos dicen, bueno, el problema es cómo desarmamos todo esto. No, pero ahí, acá me parece que valdría la pena aprovechar el tiempo y unir medio la polvareda que levantó lo de las LELIC, que señaló Alberto, con esto de la suba de tasas. Y me parece que el punto de partida, porque hay mucha gente, la mayoría de la gente, yo me doy cuenta, la gente que me para por la calle, no termina de entender qué es esto de las LELIC, por qué es tanta plata. El que no está metido en ese mundo de inversión, el que se fija en su plata que le alcance o no para la familia. Hay un mundo bancario, hay un mundo bancario. ¿Qué es lo que sucede en cualquier país normal? La gente deposita sus ahorros en los bancos. Los bancos, con ese depósito que hace la gente, le prestan a las empresas. Y los bancos están preparados para eso. O sea, tienen gente estudiando los pedidos de crédito que les hacen, estudiando los balances de las empresas, los distintos negocios. O sea, hay una transmisión entre los depósitos de la gente y el crédito. ¿Cuál es la característica de la Argentina en los últimos años? Y muy agudamente, desde el último año, año y medio. Señores, no hay crédito para nadie. No hay crédito para nadie. ¿Por qué no hay crédito para nadie? Porque la política del gobierno de Macri es tener tasas muy altas en los instrumentos del Banco Central. Entonces, cualquier banco toma esos depósitos, pero le resulta más práctico, más cómodo e incluso más rentable, en vez de prestarle con una cierta capilaridad, ¿no es cierto?, a distintos clientes del banco, le resulta mucho más sencillo suscribir las LELIC. Esos son las LELIC. Son instrumentos de política monetaria del Banco Central que resultan muy cómodos para los bancos, porque significa que el banco no tiene que tener una gran estructura que esté analizando si a tal negocio le va mal o cuáles son los riesgos. Le presta al Estado. Y esta es una deformación gigantesca que tenemos en la macroeconomía. ¿En la macroeconomía se abre un poquito a ventas a la... No, no, sigamos hablando. Es en la voz del director que se metió en el estudio. Bueno, hay fantasmas acá. Sí. Vamos a solucionar el problemita técnico. Está solucionado con ellos. Guillermo Nielsen, ¿se puede comparar una cosa con la otra? ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y Venezuela? Bueno, yo creo que es una diferencia gigantesca. Yo no lo veo comparable de ninguna manera. O sea, la situación de emergencia que hay en Venezuela es así. Lo vemos... Además, no es una abstracción para los argentinos. Los argentinos todos los días tratamos con jóvenes venezolanos que vinieron a trabajar en Argentina, sea en restaurantes, en estaciones de servicio, etcétera. Todos educadísimos. La verdad, las cosas que cuentan son muy complejas, muy difíciles. Entonces, le vamos a preguntar también a Eduardo José, ¿qué es lo que sucede? Este unicato en el sistema bancario que lo neutraliza y lo deja sin fondos a todos, porque los bancos no están prestando, no están prestando, o prestan muy poco. Además, al que le presta, cuando tiene que devolver... El que le presta, lo matan. ¿Por qué? Porque el piso de la tasa, por ejemplo, es 60%. Si prestarle al Estado, que en teoría es riesgo cero, es 60% de interés, ¿cuánto tiene que pagar una empresa privada para que le presten? Y ahí, bueno. Entonces, me parece que lo valioso de la crítica que hizo Alberto fue esa, fue meter el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque, para que se den una idea, si en vez de colocar todo en el LELIC, como se ha colocado en el primer semestre, si esos intereses que pagaron las LELIC se inyectasen en la oferta de crédito, bueno, tendríamos que los préstamos del sistema bancario habrían crecido un 20% en el primer semestre. Un paréntesis sigue explicándose el tema. ¿Está dentro de la legislación vigente, es legal lo que propone Alberto Fernández? Lo que propone Alberto Fernández me parece que se tomó demasiado literalmente. Bueno, yo le digo una cosa. Él dijo, va a servir para los jubilados, va a servir para financiar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Le faltó decir, hasta lo vamos a usar para comprar juguete a los chicos, pero servía para todos. No, pero no, no. Serenemos los ánimos, veamos objetivamente qué es lo que pasa. O la plata se usa para prestar al Banco Central, o la plata se usa para prestar a fines productivos. Si no hay crédito, la economía no crece. Y lo que tenemos es una brutal recesión demasiado prolongada en el tiempo. Porque esto es una recesión que está durando demasiado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el gobierno hace esto? ¿Y a dónde apuntó Alberto Fernández? Señores, necesitamos crear un contexto de confianza. ¿Cómo se crea confianza? Un gobierno tiene que presentar su plan de gobierno, su presupuesto. ¿Quiénes van a llevar adelante la política económica? Esas definiciones clave son las que ayudan a que el mercado gane confianza. En la medida en que se gana confianza, y que la política empieza a dar sus resultados, sobre todo en lo antiinflacionario, las tasas de interés bajan. Sean Lelic, bajan. O sea, a lo que apuntó Alberto es a que baja la tasa, y eso genera un bienestar en la economía. Pero lo hizo más bien en un sentido de la métrica. Por eso yo le pregunté, yo le interrumpí, mejor dicho, cuando usted iba a explicar, si está dentro de la legislación... Pero no, no pasa por ahí. Yo creo que el sentido es la métrica. Una cosa es la política monetaria, la política del Banco Central. Otra es tener presente de qué manera la política económica que propicia al gobierno está desviando fondos masivamente hacia fines que no son productivos. Lo que se paga en intereses de la Lelic equivale al presupuesto, escuchen esto, al presupuesto de las 12 provincias más chicas de Argentina presupuestariamente. 12 provincias, la mitad de las jurisdicciones. Ese sería el presupuesto. No puede ser. Representa el 90% de los ingresos brutos, que son los impuestos provinciales, ¿no es cierto? Entonces se podría reemplazar ingresos brutos, se podrían eliminar, con esos recursos que hoy están siendo aplicados a una política del Banco Central. Ese es el sentido, no es la literalidad de si va por el Banco Central o si va por la tesorería. Es un tecnicismo para economistas. Yo lo que quiero es que la gente que nos escucha entienda de qué estamos hablando, de qué se está hablando cuando hay esta discusión, esta polvareda, ¿no? El otro tema que también levantó polvareda, ¿pero por qué? Porque lo dijo ahora Alberto Fernández, pero lo pueden decir otros, lo han dicho en otro momento del país, que el dólar está bajo. Entonces cuando uno escucha a Alberto Fernández decir, este gobierno, este gobierno es una devaluación espectacular también, uno escucha decir a Alberto Fernández, quiere decir, no, gana y devalúa otra vez. No, no, otra cuestión. El gobierno está haciendo todo lo que tiene a su alcance, y más, para ganar la elección. Bueno, como sea, como sea. Entonces estamos en un periodo de populismo cambiario. ¿A qué me refiero? Hay un atraso cambiario. La inflación va por un lado y el dólar está clavado. ¿Por qué? Porque hay una sensación, y muy agitada por algunos de los medios, de que con la estabilidad cambiaria la gente se va a olvidar de los casi cuatro años de gestión económica del gobierno de Macri, que ha sido muy mala, muy mala. Entonces hay toda una cuestión que yo interpreto que es absolutamente mediática de querer vender esta cuestión. ¿Cómo se hace? A expensas de que hay esta estabilidad cambiaria, que yo llamo populismo cambiario, a expensas de los fondos que nos prestó el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el que está sosteniendo esto. Ahora, los argentinos, que ya hemos visto muchas de estas, de atraso cambiario... Yo le pregunto, porque Cristina también devaluó, todos devalúan. Entonces cada dos años estamos devaluando. No, pero es un error. O sea, necesitamos estabilidad. Necesitamos estabilidad económica para tener los frutos del crecimiento económico. Esto es una cosa absolutamente electoral. Nielsen, le quiero preguntar sobre algo que dijo usted de Vaca Muerta. A ver si me puede explicar. Porque usted, digamos, escuchamos al gobierno, a todos hablan de Vaca Muerta también. Cómo que es, digamos, va a ser la panacea. Ojalá que sea así para todos los argentinos. Usted dijo, vamos a impulsar Vaca Muerta para bajar impuestos y financiar reformas. Sí. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es la panacea en la medida en que nosotros sepamos manejarlo. Por sí mismo y por cómo se ha dado la política energética hasta este momento, la verdad que no garantiza que vaya a ser la panacea. Lo que necesitamos, sí, es poner en producción absolutamente todo lo que podamos poner en producción. Y de lo que hay disponible, Vaca Muerta es lo más atractivo. ¿Por qué? Porque hay una revolución en la tecnología de extracción de petróleo y gas en el mundo. Liderada por tecnología americana. Ahora, esa tecnología es transferible. De hecho, ya está en Argentina, hubo una cierta demora, pero Argentina en cinco años puede llegar a ser un país que no solo tiene petróleo y gas, sino que además es un exportador especialmente en petróleo, en gas va a demorar un poquito más porque es necesaria otra infraestructura, ¿no es cierto? El gas es más difícil de manejar. Pero en petróleo y en gas también va a haber una revolución muy grande si lo sabemos manejar. ¿Pero vamos en camino a que en los próximos cinco años se logre esto? Si hacemos una reforma normativa, lo podemos lograr perfectamente y en eso estamos trabajando. ¿No como estamos ahora? No. No, ahora lo que hay, vamos a ser sinceros. O sea, acá, hagamos un poquitito de historia. Acá Miguel Galucio, cuando era presidente de YPF, trajo la metodología del fracking, que es la base para la extracción del shale gas y shale oil. Y lo hizo con el respaldo de un decreto que fue muy criticado en ese momento, un decreto dando las posibilidades del acuerdo de YPF con Chevron. Esto es así, esto es historia, ya no es una cosa que podamos discutir. Luego vino un periodo de cierto estancamiento y en los últimos años volvió YPF, volvió a ser muy importante, pero no solo YPF, se siguió avanzando con el tema de vaca muerta. De hecho, hoy y ya desde hace varios meses, el principal pozo de gas de la Argentina viene de vaca muerta. La mayor producción, y si tuvimos un récord el mes pasado, fue por un pozo de shale gas que es de Tecpetrol. En petróleo también está pasando lo mismo. En petróleo, el pozo más productivo también viene de esa secuencia de acuerdos con Chevron y también con Petron, en fin, hubo varios. Ahora, lo que hizo el gobierno es una... Por un lado, el gobierno escribió una resolución 46, muy mal escrita, muy inadaptada, y lo que ha hecho en los últimos meses es reinterpretar la resolución 46 porque era demasiado exitosa. Entonces, íbamos camino a producir mucho más gas del que los gasoductos permiten transferir hacia Bahía Blanca y hacia Buenos Aires. O sea, con esto le quiero decir, ojo, vaca muerta hay que saber manejarlo y hay que saber manejarlo bien. No es cualquier cosa ni es algo que por sí mismo vaya a hacer la revolución que necesitamos. Bien manejado, claramente, es una expansión de la frontera de negocios. Es un aumento de la base tributaria de Argentina y es un aumento muy significativo de las exportaciones. Ahora, cuando usted habla de ese periodo de 5 años, ¿en ese periodo de 5 años también se lograría bajar los impuestos y financiar la reforma que usted dice o se necesita más que de esos 5 años? No, no, no. Va a ser una cosa gradual. En esto no hay magia. Es un trabajo que ya, en algunos casos, está haciendo de perforación, de ampliación de una infraestructura que es muy limitada en la zona de Vaca Muerta, que tiene que perfeccionarse, pero es algo que va a permitir eliminar los impuestos más distorsivos y oxigenar la economía argentina. Ahí va, vuelve a crecer. ¿Qué impuestos? Los más distorsivos en Argentina son dos. El impuesto al cheque, que es una especie de cáncer no visible, pero que está ahí y le pega a todas las transacciones que pasan por el sistema bancario, y las retenciones, que como sabemos, en este gobierno las llevó absolutamente a todos los productos que se exportan. Entonces, esa es una gran distorsión. Ningún país del mundo penaliza con impuestos la exportación. La exportación siempre es valorada. ¿Y las reformas? Bueno, las reformas van a ser... Las reformas y la discusión de las reformas va a venir necesariamente con la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional saben perfectamente bien que las cifras, que los vencimientos que Argentina tiene que enfrentar, especialmente en 2021, 2022, 2023, son absolutamente irrealistas. Ahora, el fondo por estatutos puede refinanciar eso, pero exige y va a exigir ciertas modificaciones estructurales en Argentina. Cualquier modificación estructural va a necesitar de recursos, y de recursos genuinos, de dólares que se ganen por exportar más, de impuestos que se cobren sin asfixiar a la producción. Eso, por lo que se ve, lo único que tenemos es la posibilidad de vaca muerta. Guillermo Lince, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Marina, nos metemos...